Estás escuchando, nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Camila Perales, Gisela Ousman, Antonio Bunt y Michael Ramos Arayzaga. Nada es original. Y ahora vas a morir. Esta es la muestra de diálogo de ultra cinema. Estamos en el penúltimo día de actividades, paso rápido. Estamos en el penúltimo día de actividades de ultra cinema en Baja California. Hemos tenido un recorrido largo ya de una semana. Estuvimos en el Senade, estuvimos en el Cali. Estuvimos en UABC, estuvimos en el Víctor de Caracol, Cineteca Tijuana, en el Sacazonapan. Y bueno, el día de hoy estamos en el EFME, este espacio que me encanta, que siempre nos recibe y que es un aliado de educación. A quienes le agradezco mucho, Leo, permitiéndonos estar esta tarde aquí. Y pues nada, el día de hoy tenemos un conversatorio bastante interesante. Y les voy a presentar a las personas que nos acompañarán en el diálogo de hoy. Tenemos desde la esquina derecha, al príncipe del cine experimental. António Arango, artista visual. Pablo Romo, también. A la artista visual, también alegra. Y también nos acompaña Ezequiel Reyes. Dueño a un diseñor del Archivo Reyes, quienes vamos a platicar un poco sobre lo que es el cine experimental y sus dénimas. Y pues nada, yo no sé cómo se va a poner esto, pero en el carro ya veníamos calentando los motores, preguntándonos cosas acerca del cine experimental. Yo creo que la plática debió haber sido ahí, entre Luis Calda, Cheli y lo manejado. Yo iba manejando y yo no pistea. Pero... Si pisteaste, no mientas. Creo que sería como interesante... Estábamos... Bueno, por ahí había una propuesta de que se hablara de todo menos de cine experimental. Puesto a que queríamos caer en lo más experimental del cine. Y también había unas cuestiones, hay unas preguntas entre qué era lo que se debía poner en juego. La etiqueta del cine experimental como una categoría descriptiva, calificativa, o más bien, tal como el maestro Bruno Varela lo comenta, quizás lo que deberíamos de hablar es de la experimentación en el cine. Más como una práctica que como un adjetivo. Entonces, bueno, creo que eso sería un buen punto como para iniciar. Yo voy a tratar aquí de agarrar cosillas para detonar algunas preguntas o comentarios. Pero quienes residen la mesa el día de hoy, sin mesa, serán quienes nos aporten, ¿no?, en cuanto a sus comentarios. Pero, ¿qué me dicen ustedes? A ver, ¿qué onda con esa postura del maestro Varela? Partimos de ahí. ¿Qué onda? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Hablar de que hacemos o que se busca hacer un cine experimental? ¿O que realmente lo que estamos haciendo es experimentar con el cine? Pues, no sé, no quiero repetir, bueno, sí, repito lo que estuvimos platicando en el coche. Yo creo que siento que lo que era como súper importante en cada una de las conversaciones que tuvimos, viendo todas las películas, haciendo la selección, todo, era eso, como realmente es experimental. O sea, lo que estamos viendo, sí están haciendo algo, o sea, experimental, experimentando una técnica que quizás sí existía antes, o experimentando con imágenes que quizás habíamos visto en el pasado. Pero haciendo algo nuevo y algo como bien pensado, o sea, no me gusta decir bien porque es como calefacción, o sea, dando una calefacción, ¿no? Pero como algo que tiene razón estar en ese corto, o en el largo, o lo que sea. Pero aún así como experimentando con las técnicas, o con la narrativa, o con formas de hacer cine. Y eso, y también vimos muchas películas que también tienen su lugar importante. Pero que se ven como cine experimental, ¿no? Es como justo lo que se ve diciendo en el coche, como el cine locochón, que tiene como imágenes así loquísimas, pero como con qué realmente está experimentando. Y no sé, pues eso también puede ser una pregunta para nosotros, ¿no? Pero, este... Eso, no sé. Yo igual retomo justo lo de Bruno Guarela. A mí me parece como bien interesante porque el igual lo que propone es como... Más que hablar como el cine experimental como calificativo es experimentar con el cine, ¿no? Entonces es experimentar un poco la vida, el conocimiento, la forma de ser, de interpretar la realidad, ¿no? O sea, que el cine se vuelve un medio también de investigación, pues, ¿no? No un resultado de termino sin una película, sino a través del cine conozco el mundo, ¿no? Y me reconozco a mí mismo, ¿no? A mí me parece que por ahí puede ir como la experimentación y entonces eso abre como una serie de cosas que desbordan justo las narrativas, Incluso como la idea de hago una película para un festival, ¿no? O sea, en realidad me estoy conociendo a través de este medio, ¿no? Y abro una puerta creativa, plástica, artística, ¿no? Para conocer y reconocerme en la realidad teóloga o en el viejo. ¿Qué suerte? Pues yo creo que lo que mencionas, eso lo tiene también el cine documental. Y en cierta medida el cine de ficción, o sea, las personas tratan de hacer el mundo por medio del cine, o sea, haciendo un guión y una ficción y un universo interior que después plasman en la pantalla, ¿no? Y igual en el documental, una persona conoce el mundo y a sí mismo y a los personajes a través de un proceso de desarrollar un documental. Entonces, de ahí es lo que planteas tú para llegar al cine experimental. Yo creo que, porque lo que tú dijiste es muy amplio. O sea, una manera de conocer el mundo por medio del cine, eso lo tienen los demás, ¿no? Y el cine experimental creo que serían también otras cosas. O sea, abordarlo también, pero no con las mismas, no sé si con las mismas herramientas o metodologías que tiene el cine documental y el cine de ficción, ¿no? El cine de ficción, haces un guión, haces tu crew y vas a filmar tu película, ¿no? En modelo industrial o en modelo independiente, ¿no? O igual en el documental, ¿no? Un documental pequeño o un documental más amplio. Y ¿cuál sería la diferencia con respecto a todo esto que mencionas de hacer un cine experimental? ¿Quiere responder la pregunta? Yo creo que, y justo lo planteamos en el carro, como, digo, respondí un poco la pregunta. Digo, yo soy de la idea de los que piensan que el cine experimental, justo porque hablábamos así, ¿Jodorowsky es experimental o no? O Lynch o todos estos güeyes. A mí me parece que no. Digo, querían, pues, tienen una búsqueda, Jodorowsky en su caso, una búsqueda muy mística, muy de lo que está consumiendo, pero es evidente que hay toda una industria detrás. Y es evidente, o sea, no nos podemos comparar con Jodorowsky, o sea, cuántos millones de dólares hubo en la montaña sagrada, ¿no? O sea, a lo mejor lo más experimental es lo del principio, que es eso. Pero el experimental no significa no tener dinero. ¡Eso! ¡Ah! ¡Chillis! ¡Eso te lo voy a decir! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está. Bueno, bueno, o sea, a final de cuentas, a mí creo que lo más interesante, lo más rico, lo más productivo, lo más atractivo que tiene el cine experimental es ese tipo de posibilidades que puede llegar a presentar. Es decir, la manera de ver, hacer, apreciar, sentir lo que puede ser el cine. Salir, si el cine puede llegar a presentarnos más allá de una película de Avengers, o más allá de una película de rayitas y manchas, por ejemplo, yo creo que está dando un paso que puede marcar algo para cada quien, cada quien. Entonces, hablar de una qué es, qué no es, y hasta dónde llega y dónde puede terminar, dónde empieza, creo que normalmente tenemos una brototota tan múdica, broma, y no lo vamos. Pero sí, como dice el maestro Varela, la postura, el criterio, la manera de hacer la práctica, que creo que es importante más que un género, obviamente, es una práctica, es la manera de hacerlo y verlo. Nosotros como realizadores, ustedes como realizadores, y ustedes también como realizadores, y nosotros como estudiadores. Y yo creo que ahí hay un punto que abre mucho una brecha muy amplia de posibilidades. Entonces, ahora, ahora, punto aparte, nosotros como curadores, que siempre nos preguntamos, y vemos una selección y una convocatoria abierta, que es el que se va a otro cinema, pues llegan un sinfín de oportunidades, de oferta, de trabajos, y pueden llegar unas cosas muy anodinas, aparentemente, o muy conceptuales, por otro lado, o muy elaboradas, por otro. ¿Cómo marcas un rango? ¿Qué defines qué debería presentarse en un festival y qué no debería presentarse en un festival? ¿Cuál es el criterio para decir, esto sí, esto no? Porque al final de cuentas es un modelo, es un modelo de precisión. Marcamos un festival y tenemos un programa, y esta es la marca, el modelo, el alineamiento, que dice, esto es el criterio del cine experimental, ultra-cinema, al menos. Y eso marca un compromiso, un compromiso por parte de nosotros, como curadores. Y si nos meten camisas, no se varás, porque luego tenemos discusiones, que sí, que no, que esto sí, por esto, esto no, por esto. Y terminamos en, y está bien, que eso creo, que eso es la esencia y el espíritu que mantiene vivo, que se puede decir, el de hacernos pensar y cuestionarnos, más que dar soluciones y respuestas, cuestionarnos o hacer buenas preguntas. Más que responder preguntas, hacer preguntas. Pero ahí es un poco lo que si se quiere, es casi, casi es como denostar. Entonces, el documental y la ficción no generan preguntas. ¿Eso? Sí, justo yo estaba pensando en eso. O sea, realmente, o sea, no sé si en las películas de ficción que yo he trabajado, que son como maquila, ¿no? Que está todo medidito, que sabes qué va a pasar en el minuto 7, que sabes que debes haber presentado tu personaje en tal minuto, que tienes que poner el plot, ¿no? No sé si ahí realmente haya una búsqueda personal como de tal cual, voy a responder una pregunta de algo que a mí me... Sabes, lo veo como bastante distinto, la verdad. Lo veo bastante distinto. Y me pasa mucho en el árbitro. O sea, al final de cuentas hay como que lineamientos y poderes políticos, estructurales, económicos, financieros, que están marcando una pauta a seguir. ¿Quieres ganar dinero? ¿Quieres hacer una producción exitosa? Sí, estos dineritos, sí hay recetas, sí hay contenidos que manejan fórmulas. Y sí, funciona. Lo miden, lo prueban y funciona y se vende. Y en ese tipo de cine no sucede así. Pero también lo que decía, y respondió, querida Leo, lo que decía Ezequiel, o sea, entonces eso implica que tiene que ser un cine personal, un cine que solamente yo lo hago, o que implica una producción barata, casera, independiente, doméstica, personal, casi, casi. Entonces no maneja esos esquemas, esas metodologías que son más de un crew, guión, edición, un fotógrafo, un sonidista. No sé, no cabría. Creo que, creo yo, que sí podría caber. Pero no ha llegado un nivel en donde se permita, porque sí conozco muchos autores, que también requieren un cuerpo o requieren una asistencia de todo un personal que pueda asistir para un proyecto que puede ser totalmente experimental. Sucede, sucede. Incluso en las películas que vimos anoche, había varios con sus créditos al final, y tienen muchos, o sea, tienen como todo un equipo que trabaja ahí, y trabajan desde guiones, trabajan desde, o sea, en este punto, esto, esta tal cosa tiene que pasar, pero, o sea, pero no es ficción, o bueno, sí puede ser ficción, ¿no? Pero es experimental, o sea, es siempre la pregunta, como, para mí, si las películas tienen un feeling de experimental, ¿puedo decir cuando hay algo experimental y cuando quizás no? A ver, ¿2001 tiene algo de experimental? Sí. Es, era, especialmente el principio, era súper experimental en su momento. Exacto. Ahora, está muy interesante que Barbie usó justo toda esa onda, también en una manera chistosa y meta, pero no diría que eso fue experimental en el caso de Barbie, porque ya está usando una fórmula que hizo Kubrick, bueno, no era fórmula, o sea, estaba usando como una apropiación, pero no es apropiación experimental en el caso de Barbie. Entonces, yo creo que justo, en el caso de Kubrick, sí era algo, estaba experimentando con la idea de narrar algo con solamente imágenes, que, o sea, para, especialmente en el lugar, en el campo de cine hollywoodense en que manejabas, ¿qué tanto tiene que ver lo experimental con la experiencia? No, pues todo cine es experiencia, todo cine es experiencia, de hecho, todo arte es experiencia. Tienes una experiencia como cuando ves una pintura, una escultura, una instalación, y obviamente, las artes temporales que le llaman, el ballet, la danza, el teatro, el cine, temporales, que empieza y acaba, tienen un momento de experiencial, o de experiencia, eso siempre ha existido, siempre ha sido. Ahora, digo, manejarlo y declararlo como una diferencia, sí, obviamente, sí, claro, el cine experimental me da un break, un cambio, un choque, una confrontación con algo que no usualmente veo. Pero, ¿cuáles son los valores? Para decir, esto es, eso es lo que me pregunto. Pero todo es experiencia, todo. De hecho, el término tomó relevancia con el diseño. Bueno, el visual experience es un término que a partir de 2000 empezó a tomar relevancia. La experiencia tiene un fundamento y un valor más allá del objeto y del producto. Más allá del objeto y del producto, más allá de la película. La experiencia tiene un valor mucho más allá. Y ese es el principio. Eso a mí me parece un... Sí, sí, sucede. Nada más que se le ha tomado como un calificativo, creo yo, y una valoración especial, pero yo creo que es como síntesis también de... Pero, por ejemplo, en el cine experimental también hay mucha confrontación y hay mucho desacuerdo. Mucha gente dice, esto es una entretada, esto es una ofensa, o esto no es cine, es cine. Y ese es el criterio, y es eso de la confrontación que usted ha tenido mucho. Cuando desconoces o no compartes los contenidos o las imágenes o los libros de la película, es decir, hay mucha película, ¿no? Sí, la experiencia es distinta también. La experiencia de ver, de percibir, de asimilar una película es distinta, ¿no? Y también depende de nuestro contexto, de nuestro bagaje intelectual, emocional, creativo, o incluso de nuestra historia de vida, ¿no? O sea, una película que vimos de niños, de adultos, nos dicen más cosas o otras cosas, o cosas distintas, o a lo mejor nos decían más cosas de niños que ahora, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Yo quería retomar un poco hace rato que decías, ¿no? Que entonces el cine de documentar y el de ficción no generan ciertas cuestiones. Yo creo que sí, lo que yo sentía es que tú estabas describiendo un cine experimental como algo muy amplio, ¿no? Como algo de autoral, ¿no? Que en realidad tiene todo el tipo de cine, ¿no? Y hace rato que mencioné el 2001, lo decía de si es el 2001 experimental. De hecho, Kubrick retomó varias experiencias, varios trabajos del cine experimental de aquella época, de hace 55 años, se las reapropió en su película, ¿no? Y usó varias técnicas. La parte donde está viajando en el espacio el astronauta Bowman, no sé, no recuerdo de qué artistas visuales experimentales que estaban haciendo la experimentación, búsquedas audiovisuales, y Kubrick bebió de eso y lo usó en su cine industrial, ¿no? O sea, el cine industrial también se ha, se ha, se ha, se ha, este... Siempre, sí, siempre. Ha devorado el cine experimental, bueno, los lenguajes, los lenguajes, ¿sí? Everything is a remix. Sí. Todo arte parte de una cosa, nada es, así que, ese es excepcionalmente novedoso. Nada es original. Nada es original. No, no hay nada que haya sido espontáneamente nuevo. Pero también yo quería retomar un poco esto porque ustedes como curadores, este, de, de ultracinema, ¿no? Inviten, ¿no? Inviten a, a las, a las sesiones, ¿no? El año que viene va a ver el camino, el camino, el camino, el camino. Yo creo que no, yo creo que no les llegan cortos o largos documentales o cortos o largos de sesión. Sí, sí, llegan. No, bueno, no, Javier. Todo comentario. Llega a sesión, está bien. A mí me gustaría poner un punto que, digo, siguiendo alguna gente que escribe, ¿no? Y está debate, por supuesto. Yo coincido un poco con ellos. Yo creo que tiene que ser político, ¿no? Uno. Tiene que ser, de alguna manera, este... Todo tiene que ser político, incluso es la político. Bueno, entonces, sí, es que... Postura política explícita. Ya, ya, ya me mando. Rebasamos eso. Pero bueno, tiene que ser político, pero crítico, ¿no? O sea, tiene que tener... Ya me la canta. Porque, porque si no estamos siguiendo lo hegemónico, estamos siguiendo la misma, el mismo ritmo que traen las cosas. O sea, justo a mí me parece que lo que tiene que ser es cortar. O sea, yo sí soy como de la banda que dice, tú tienes que ser radical, sino para mí no sirve. O sea, lo que está diciendo es que el cineasta experimental tiene cierto compromiso en su acción, en su oficio. O sea, en el sentido de que no puedo, no me permito hacer, rompe mi espíritu, el espíritu experimental, hacer un lineamiento, una fórmula de mí mismo o de lo que yo haga, que no proponga o no haga una crítica sobre lo que es el entorno. ¿Lo que es el medio? Un poco y no solo eso, sino justo en los financiamientos, justo en los canales de distribución. O sea, yo puedo ser bien experimental y si busco a Netflix, pues ahí para mí, para mí, para mí, valió madre. Con experimentos, ¿estás buscando a Netflix, güey, para distribuir tu película? ¿Dónde está el experimental, güey? No, sería experimental, por favor, él es. No sé. ¡Sí, le acepta tu proyecto! ¡No, nunca para la fecha! El chiste es generar aquí el debate y el incendio, ¿no? Para mí es como yo no vería Netflix jamás. O sea, justo allí en contra, ¿no? Cuando yo me refería a lo de la experiencia, hablaba más sobre la experiencia de procesos, ¿no? De procesos creativos que te van como marcando en esta búsqueda de respuestas, ¿no? En estas preguntas, que utilizas el cine y las imágenes como medio de responderte, ¿no? Exacto. O de hablarte, ¿no? De sacarte de esa onda en la que estás metida o metido, metide, y tratas de encontrar como respuestas en la imagen, en la película, entre el juego, ¿no? De hecho, eso también forma parte de muchas propuestas, el trabajo de proceso, no es tanto el producto final, sino el proceso, o sea, lo que estoy compartiendo, lo que estamos viendo, forma parte de algo que va a llegar a otra cosa que no estamos viendo ahorita. De una búsqueda. De una búsqueda. Y ese proceso, pero es lo suficientemente interesante y efectivo como para poderlo publicar, para poderlo mostrar, para poderlo crecer. Esa es una, esa es una, y me parece totalmente, totalmente válido. A ver, ¿y tú si me responden? Sí, si dices tu plan y es el que te vas a Netflix, tú alegas y te vas a Netflix, ¿qué tanto baja ese rango? Oye, es como para poner el incendio. ¿Qué tanto baja el rango de qué? De, de... Experimental. ¿El rango experimental? No, si fuera una... No, pues ya bajó. Digo, a mí sí me parece que de pronto es como... ¿Hay, hay, 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 hay obras experimentales en Netflix? No sé, no, obviamente. ¿No ves Netflix? No, pero ya no, ya no, ya no, ya no. No, ya sí, a mí mismo es hasta allá. Ajá. Me gustaría, porque digo, una de las cosas que hemos hecho como filosofía en el festival es que el cine experimental es para todos. Y no todos necesariamente tienen, como tú dices, que todos tienen ese tipo de político, incluso la política. A mí en lo particular me gustan más las cosas lúdicas. Quizá mi formación no me ha, no me ha, no me hizo tan revolucionario. Pero tú subes una arena. Yo esos, 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 tus películas las aprecio muchísimo, las que se quieren que son así como facilitantes, combatientes, pero yo no las podría hacer porque no es mi formación. Yo me he ido por el lado más lúdico. Y de alguna manera hemos, hemos cansado de decir que el cine experimental lo puede hacer cualquiera. Pero tu argumento ya me, ya me está derrumbando todo este trabajo que estamos haciendo para que cualquiera, con cualquier temática, hagan una película experimental. Entonces ahí sí yo entraría en perfecto con eso porque justo lo que necesitamos es que la gente se anime a hacer, aunque no tenga un, este, mensaje tan profundo. Que empiece a experimentar, a jugar con las imágenes. Que sea simplemente una cuestión lúdica. Entonces ahí, ahí es donde creo que no necesitamos ser vivos. Yo sé que tú eres incendiario, pero no, yo siento que no, va a estar espateando a la gente en la calle. A los, a los militares. Realmente, o sea, de repente no necesitamos ser tan radicales porque entonces lo que vamos a terminar es ahuyentar. Si nos ponemos esa barrera, bueno, estos cuates, ahí no voy a decir nombres, pero hay unos cuates críticos que todo tiene, todo tiene, todo tiene que ser estructuralista. Perdón, pero no, porque si no alejas a la gente, les da miedo, o sea, si no sigues esas reglas, de alguna manera son ciertas reglas, si no, si tú no las sigues, entonces no vas a estar en mi festival. No, 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 creo que no tenemos que usarlo. Pero hay un punto importante, en cuestión de festival, hablando como festival, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en la versión de que todo el mundo puede tener y acercarse, hacer, jugar, experimentar, hacerlo. Bueno, simplemente acercarme y hacerlo, como pueda, como quiera, como sea, cualquier, sí, pero a nivel festival hay un compromiso diferente. Ah, no, no, sí. Porque tenemos un paradigma y toma un sentido institucional y un compromiso ante una audiencia, o sea, ¿qué es experimentar para ultracinema? ¿Y qué me presentas tú como experimentar para ultracinema? Y ahí sí tengo un compromiso con cierta postura, análisis, discusión, debates que llevamos a cabo. Para decir que cambia, cambia, ¿eh? O sea, de un año a otro cambian muchas cosas. De un año a otro la selección cambia muchos modelos, cambian muchos pensamientos, cambian muchas discusiones. No, pero, pero, pero me refiero, y ahí sí tenemos un compromiso sobre una pauta que mostraron. O sea, sí, se vale que puedas hacer lo que quieras, pero para el festival tenemos que marcar una pauta, no podemos hacer otra cosa. Tenemos que mantener un compromiso y tenemos que responder a una audiencia, porque si no caemos en un rollo de desinformación, en donde veo que esto que están haciendo, puedo hacer una ocurrencia, puede ser sin experimentar, yo también lo puedo hacer y fácilmente. Y ahí un detalle de rigor, y lo que creo que también quiere mencionar también Pablo, de investigación, de trabajo, de búsqueda, de exploración, de análisis, de reflexión. Y esas son palabras que implican no una ocurrencia, o dentro puede ser una ocurrencia, pero cuando ya pasé todo esto. Claro, ahí es donde entras lo que dices, de que a veces incluso no es que el resultado es lo interesante, sino el proceso, el camino que te llevó a ir. Exacto. Digo, porque muchas veces me han preguntado, oye, pues no quedamos, por qué, casi casi, por qué sí quedó otra cosa, no quedó seleccionada, pero no solo, solo. Y en términos de, digamos, aparte del compromiso que tienen como exhibición, yo por eso sí me ampliaría, o sea, como, incluso como festival, a lo mejor no como comunité curatorial, pero sí como festival, siempre haría esas fronteras, hasta incluso las ocurrencias, como para que vayan generándose trabajo. O sea, yo sí, yo sí, lo de Bruno, por ejemplo, se aprecia porque si voy a hacer un montón de cosas, y lo que está haciendo es ejercicio, y él lo ha dicho, sigue ejercitándome, no, o sea, no, y le digo, en los talleres les decimos, bueno, a lo mejor tu primer corto, tú vas a sentir que es maravilloso, pero no necesariamente es algo que pueda, incluso es que exhibirse en los festivales, o sea, tú tienes que seguir trabajando en el mundo, no, pero, perdón, bueno, va a poner, nada más así, a nivel festivales, que también, ahora sí, poniendo del otro lado de la moneda, el lado peligroso que tienen los festivales, y lo platicamos en una tertulia, en un conversatorio que tuvimos, entre varios festivales del club americano, lo ponía así, a final de cuentas, muchas selecciones, programaciones, curadurías, festivales, caen en un miedo, no lo dije ahí en la plática, sí, pero sí como un miedo, o una cautela, por presentar algo demasiado radical, y que pueda comprometer el espíritu, o la imagen del mismo festival, y precisamente, tanto programadores, festivales, realizadores, y consumidores también, que es lo mismo, están realizando, como que hay, como que cierto pacto, o fórmula, o convenio, no declarado, en donde se presentan varias similitudes, y resulta que estamos en un festival de cine experimental, y vemos varios experimentos similares, varias búsquedas similares, varias exploraciones similares, varios temas similares, o sea, parece que algo está jalando, una similitud, que ya no, no estoy diciendo que deba, o sea, es comprometido, o tiene que ser, original, nunca antes visto, no, 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 pero que tenga, diga algo más, de lo que yo conozco, de lo que he visto, que diga algo, que tenga algo, y recién, y es más cómodo manejar, David Borwell, un crítico, que me gusta mucho, mencionaba, y ahora hace un análisis, por ejemplo, en el sentido de, de cine, cine de arte, cine tipo Locarno, Cannes, y todo eso, y dice, es que, si analizamos varias de las películas, de lo que están festivaleándose, festival, para que puedan exhibirse, yo le encontré, ahora sí, una fórmula de 20 puntos, en donde tiene que ser así, tiene que tener este tipo de secuencias, tiene que no entenderse esto, tiene que parecer esto u otro, y así, y cuando analizas las películas, por ejemplo, de alguien cineasta, Nicolás Pérez da erupción, de esas 20, él cumple 12, fácil, entonces, sí hay, un, implícitamente hablando, un concepto de, 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 de fórmula, o sea, comodidad, o sea, yo veo películas, o sea, no se diga Óscares, pero Cannes, o Locarno, o, o, o más radicales, incluso, por ejemplo, Pro Rose, o, o Inacropation, o, si maneja, un, un esquema, similar, y eso es un compromiso, y algo que hemos, nos hemos, debatido, y hemos, reflexionado, y que, hemos cedido, creo yo, a veces, hemos apostado, también, otras, en donde la selección, pues, pues, debe ser así, pero nos lo preguntamos, ¿qué es lo importante? Yo nomás quiero, como, aclarar un poquito, porque no sé qué, siguiendo un poco lo que decís, si quieres, o sea, no estoy pensando en lo político, como, que a huevo hay que ser pampletario, y el EZ, ¿no? Lo político puede ser, como, ¿cómo veo una imagen, no? Desde dónde la vuelvo a ver, y no verla desde el lugar común, a eso me refiero con lo político, ¿no? O sea, más radical, no tanto como, caer como en la lucha, porque, también eso se agota de volada, ¿no? Hay un discurso de la lucha, y de la lucha social en este país, sino más bien, como, desde dónde me paro a ver, las cosas, a eso me refiero con lo político, y como, si todo el mundo está viendo acá, ¿por qué no vemos acá? ¿Qué se ve del otro lado, no? Nada más, ahí lo abro el, ya. Sí, es que creo que puede ser como, bueno, ustedes están hablando desde su experiencia, como curadores de un festival, están hablando como artistas, visuales, realizadoras, pero yo he tenido amigas que me dicen, ¿qué es experimental? ¿No? Porque yo veo que la cámara se mueve un poquito, y que los planos ya están locochones, y entonces eso es experimental. Entonces, creo que está curada ese, como, acento, ¿no? De, desde dónde lo ves, desde dónde lo piensas, ¿no? Creo que eso va mucho más allá de la cámara loca, ¿no? Claro, pues, de hecho, y ese es un debate que también, ya viejo, o sea, género, si tienes un género, es decir, experimental es un género, es porque ya tienes lineamientos, experimental es porque hace, como el cine de western, tiene el cine normal, el cine negro, o sea, que él tiene lineamientos, estética, contenidos, temporalidades, búsquedas, que lo definen y lo calificas y lo identificas fácilmente, pero en el experimental no puede hacerse eso, ¿no? Si pasa eso, corremos un peligro, cabrón. Como tal pasó, ¿no? O sea... Estábamos felices de que en cine sacara la convocatoria para poder realizar cine experimental, pero al final te metes en una cuestión en la que te limita, ¿no? Te limita, o sea, te ofrece un aporte, te ofrece un apoyo económico, pero ya empiezas a pensar como que, ¡ay, caramba! Y voy a poder hacer una película experimental metiéndome como en estos amarres, ¿no? Hay un impuesto, hay un símbolo. Hay que pagar contador, hay que pagar criterios de coproducción. Derechos de autor, güey. Quiero regresar a un poco lo que dijiste de las películas que entran a estos otros festivales, ¿no? De cada... que tienen una fórmula, ¿no? Entonces yo diría que lo experimental es tomar esas fórmulas y repensarlas. Y como puede tener una película... O sea, que sean fórmulas de... Estoy como mezclando tres ideas. Puedes tener como fórmulas de materiales o fórmulas de imágenes, fórmulas de estructura, ¿no? Entonces, para mí, en lo experimental, empiezas a jugar con eso y empiezas a... O sea, un poco lo que estás diciendo, ¿no? De lo político es como hackear esas fórmulas. Y justo lo que estabas como llegando con el género, el género de cine experimental, siento que hay muchas películas que están apareciendo o han aparecido por varios años ahora que ya ahora están como haciendo un género de cine experimental. Es lo que quería decir con las imágenes locochonas o este... O sea, pienso en Stan Brakhage, que... O sea, amo... Así existe, pero... Existe como en un lugar muy específico y especial para cine experimental. Pero, ¿qué pasa cuando ahora estamos en el 2023 y la gente sigue haciendo películas de Stan Brakhage? Que eran experimentales en los... En los 60's. En los 60's. Ahí está interesante porque si vamos a lo que es el cine experimental, pero como es el metraje, o lo que se ha encontrado, o metraje con Mara Verité, pues vamos con Lars von Trier, ¿no? Dogma 95, con muchas reglas. Que incluso entre él y el favor de esa... De este registro, pues se lo rompieron. Así de que hicieron una película y ni siquiera ellos siguieron los lineamientos. O con la... En este caso, la película de... Este... La bruja de Bill de Blair. Metieron a Dogma 95 y nosotros aceptaron por la iluminación que fue controlada. Y al cabo, siento yo que el cine experimental... Este... No necesariamente tiene que ser visto por... O clasificado que si es por el espectador. Quizás, pues es... Estoy viendo que está la cámara en un cinema verité, pero yo siento más que también es por el que... O, ¿no? Porque quizás nunca él nunca ha utilizado esos recursos, ¿no? Y por ende, al utilizar esos nuevos recursos y experimentar, Por así mismo, pues sacar una, este... Pues una hipótesis o algo, pues... Interesante que quieran presentar en su película, pues... Lo hace experimentar, pero desde el punto de vista del creador, ¿no? Entonces, pues si no, está en esa perspectiva de Dogma 95 que definitivamente... Pues siempre van a ver reglas, ¿no? Pero, pues... Desde cierta forma, pues también, este... Pues las reglas las va a tomar, pues el indicador y va a saber por qué recursos va a estar experimentando, ¿no? No, exacto. Y creo que también en el contexto de su momento... Preguntaba desde aquí, por ejemplo, el 2001, el 2001-68. Es una película que en su momento sí fue radical. Ver eso en cine, sí movió, y digo, fue experimentada durante un gran periodo de tiempo. Pero ya se volvió emblema, ya se volvió símbolo, ya se volvió modelo, ya se volvió así como referencia. Por eso lo mencionó... Por eso hasta Barbie lo mete, por ejemplo. O sea, ya se sobrepasó. Se volvió un símbolo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, lo que estás comentando. O sea, hay periodos en donde incluso hasta los mismos creadores, los mismos manifestantes de un movimiento, de una contrapropuesta contra el oficial, se detraen. Pero es natural, lo sucede. Como Jodorowsky, Pandory Lease, quizás es la única que se puede considerar experimental. El resto, perdón, pero Jodorowsky no es experimental. Yo estoy de acuerdo. El cine industrial, místico, LCD... Porque el cine locochón no es experimental. El cine con tomas locas no es experimental. Pero por ejemplo, ¿verdad que es experimental? No, bueno, pero no estabas hablando de un cine industrial. Pero sí estaba experimentando. O sea, el cine experimental no. No es la industria, no tenía una industria. Pero bueno, 2001. Por eso, 2001 quizás. Es industrial y es experimental. Sí. Por eso, pero esa. Ya las demás ya no. Y eso es un poco lo que... O sea, te digo, de repente... Odorowsky ya... No. Leach. Yo creo que lo más rico y lo más interesante de todos esos debates que hemos tenido y hemos platicado es que finalmente no llegamos a una conclusión definitiva. Y ese es el mayor atractivo que tiene ese tipo de cine. Que no puedes definirlo o no puedes decirlo o encontrar en Wikipedia. Mira, la paracencia sin experimentar tiene que ser de aquí, aquí, aquí y termina acá y aquí empieza. No. Entonces, y puede cambiar hoy, adentro de tres años, pues no es lo mismo de lo que se decía hace 20 años. Oye, hace que el ejercicio de Wikipedia alguien ha hecho así como... Sí. ¿Qué dice de cine sin experimentar? ¿Qué dice? Usted lo... Usted lo busca la intervena. Cada cinco años. Yo cada cinco años de cambio ahí. Lo cambio. Lo que dice, ¿no? ¿Qué está diciendo? ¿Cuáles son los parámetros que está poniendo? También estaría interesante ver qué películas experimentales hay en Netflix. No, hablando de hace rato lo que la... 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 Si yo... Si yo... Si yo... Si yo... Si yo... No, no, no. Por eso, por eso. Por eso, por eso, por eso. Pero bueno. Filmin Latino, Netflix. Bueno, no comparas una... Una plataforma de Bobama con miles de millones de dólares con una plataforma de... Mariano Varro, ¿no? Mariano Varro. ¿No? 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 Es un poco el punto, ¿no? O sea, no tanto porque... No, pues ya te vendiste a Obama y a los gringos del imperio, ¿no? No, sino porque... Simplemente... Es que Obama es uno de los dueños de Netflix. ¿En serio? Sí. Sí, sí. De grandes accionistas y ponen su agenda ideológica y bueno. Claro. El grupo de Obama, pues, ¿no? Demócratas... Tienen una... ¿Por qué va a interlocar el punto de ideología, no? Bueno, pero bueno. Yo lo que digo es que podría abrir el campo más de... Pero bueno, claro que también hay curadores en Netflix y con muchos intereses que no podrían... No sé si podrían o no entrar. Yo no recuerdo si hay algunos ejercicios experimentales. Hay que revisar. En Netflix. Wikipedia dice... El cine experimental es un arte visual que amplía y desplaza los límites del lenguaje audiovisual y del cine narrativo convencional que tradicionalmente se habían estructurado alrededor de un relato argumental, respetando el armazón del guión y que utiliza nuevos recursos para expresar y hacer sentir emociones, experiencias, sentimientos y concepciones del mundo del espectáculo. O sea, no dice... Va, 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 pero espérate, espérate, es que quiero decir algo, quiero decir esto. Hay dos cosas que están interesantes. El objetivo de la realización de filmes experimentales es generalmente representar la visión personal de un artista o promover el interés para las nuevas tecnologías en vez de entretener o generar ingresos como es el caso de las películas comerciales. Ah, pero se lo puse, eso se lo puse. Ahí va, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Dice, 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 una difícil clasificación. Como ocurre en cualquier disciplina, la definición de cine experimental puede estar sujeta a discusión. De hecho, numerosos términos han servido para designar todo o parte del cine experimental, también llamado cine puro, cine absoluto, cine de arte, cine underground, etc. a lo largo del tiempo. Se podría decir que una película experimental sí ha sido concebida fuera de la gran industria del cine o bien si se trata de un film donde las preocupaciones formales aparecen en un primer plano, dejando al margen las preocupaciones industriales, económicas, comerciales, literales, etc. de narrativas. El cine experimental además se distingue por ir al contracorriente de las normas cinematográficas habituales, sobre todo en la materia de duración, ya que engloba películas de una duración entre 25 horas y un 24 sentenciado, no sé cómo se diga, de segundo de narración. Imperial Empire de Warhol y Four Star de Warhol también las 25 horas. Yo nomás, así, dos cosas que dice ahí. Creo que el cine de doctor también puede lograr esas cosas que dice ahí. Y este rollo de experimentar con las tecnologías. Lo que estamos viendo es que está regresando aquí el maestro, el otro maestro, al 16, al superhóptimo. Se anota, no huevo, está vinculado a lo último tecnólogo. Lo último tecnólogo está vinculado justo a Netflix y a la inteligencia artificial, no sé cuánta madre. Aquí va para atrás, ¿no? Bueno, no sé si para atrás, pero hay otra búsqueda, nada más. Es decir, amigos, ¿no? ¿No viste la serie de HBO, filmada en octacrón 16 milímetros? Coda que les dio el material. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No recuerdo. Filmada en octacrón en 16 milímetros. Ah, en Succession. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba. Una serie completa y gringa, filmada en 16 milímetros, creo que la segunda temporada, en hectacrón, reversible. Les faltaba material en Kodak, les mandó un lote para todo para usar. O sea, no solo, o sea, están regresando estas herramientas y estos materiales porque, o sea, porque no solo el cine experimental, sino también la gente está regresando porque ya está medio harta del digital. Bueno, en una parte, ¿no? Y hablando de que la gente está harta, ¿qué les parece si abrimos la voz al público? A mí me gustaría que cada uno... Casi, casi, ahí vamos. Rapidísimo que yo ya hable de esa definición porque me parece bastante polémica cada uno de una idea. Me gustaría, sí. Pues me ensino algo, o sea, no de cine experimental, pero del cine de industria, que es la manipulación. Y creo, o sea, no he visto una película experimental que te intenta manipular emocionalmente. Eso sería bueno hacerlo. ¿No has visto una película experimental? Sería muy interesante, pero creo que en ese sentido, o sea, no quiero decir que como todo el cine experimental es un uino, porque hay muchos que nos... no sé. Dilo, dilo. Sí, copian o hacen porque se les hacen fácil o... o sea, como, ah, que se va a chilo y lo voy a vender o no sé, qué sé yo. Pero... o sea, eso de como manipular, entretener y manipular emocionalmente al público es puramente, para mí, es puramente de cine de industria y es como una manera muy fácilmente de decir... Pues al menos el cine quizás no sea explícitamente experimental en la manera que nosotros lo platicamos para el festival, pero no es... No sé, o sea, no sé cómo decirlo. Tengo como... yo creo que sí hay como... no sé, me quiero caer. Porque eso, que no, no, no te he intentado manipular emocionalmente cine experimental. Es más como plástico, más... A mí me parece. A mí me parece. Me parece, por ejemplo, mucho de cine que se está haciendo o que se está experimentando porque no es necesario, tiene que ser algo radical aquí. O sea, la experimentación puede ser desde que lo concibes, lo planeas en el proceso mismo, cómo lo exhibes. O sea, ahí puede haber un panorama mucho más grande y no solamente en una presentación, en una forma. Pero, por ejemplo, y lo que dices es que... Porque Netflix no podría haber cine experimental. ¿O hay cine experimental? No lo sé. No conozco el catálogo de Netflix. Pero, por ejemplo, una institución como Incine, que ya abrió una convocatoria de cine experimental, que es un hito. O sea, siempre Incine tenía un criterio de lo que es el cine nacional. Y los lineamientos, criterios, juicios, requisitos que debe tener una película para que pueda postularse y ganar un apoyo de Incine, son estos. Estaba muy marcado, muy, muy bien definido. Y que abriera, a pesar de todos los errores que tiene, una convocatoria de cine experimental, a pesar de que no, que tiene que tener derechos de la historia, que tiene que tener... Ya me parece un hito. Ya me parece un paso. Si tuviéramos, o se inyectara, o se infectara, que son las palabras que uso, contaminara a Netflix con una producción que tiene cierto rango de experimentación, a mí ya me parece que ya es una manera de apropiarte también de las instituciones, de las plataformas, de los medios. Hackear, que fue el principio que manejábamos en el primer festival en el que intervenimos. El hacking, intervenir, darle la vuelta a las cosas, y hacer de lo que forma un mainstream algo interesante. Darle la vuelta, buscarle, infiltrarnos, de que manera lo corrompemos, pero que pueda seguir gustando ahí. Y eso, creo que puede ser una estrategia muy interesante, difícil, muy fácil, pero creo que puede ser un principio también, sobre todo en los medios, en donde están coptados y no están bien, bien esquematizados por inteligencia artificial, los criterios y lo que la gente quiere ver y quiere escuchar y apreciar. Darle a empezar. ¿Qué toca? ¿Qué pines de la definición? No, pues yo creo que le faltamos, porque en general el cine experimental es algo mucho más abierto. O sea, que no entra, o sea, por ejemplo, está el cine documental, que más o menos sabemos qué es, ¿no? Que también está evolucionando, ¿no? Y está abrevando y mutando, ¿no? De diferentes formas. Incluso el cine documental creo que está más avanzado que el cine de ficción en esos momentos en México y en varias partes a nivel mundial. Y el cine de ficción, que es la historia en tres actos, ¿no? Una historia narrada, contada con actores o no actores, ¿no? También tiene sus alcances y sus licencias para... Pero eso ya más o menos sabemos lo que es, ¿no? El cine experimental es lo que no es ni documental ni de ficción, ¿no? Pero puede ser una ficción experimental, puede ser un documental experimental. Sí, o sea, es mixto, ¿no? O sea, mezclado, ¿no? Remezclado, mutante. Pero también, o sea, el cine experimental, yo creo que no solo es una práctica o un proceso, sino también lo que dice Alegra, ¿no? Que uno puede saber cuando algo sí es como más experimental, ¿no? O sea, bueno, aunque intuitivamente, ¿no? O sentirlo, ¿no? Y yo creo que estas definiciones sí se van a quedar siempre cortas, ¿no? Por eso creo que es bueno regresar a lo que dice Bruno Varela, ¿no? Que el cine experimental es, o sea, es experimentar con el cine, ¿no? Yo experimento con el cine, yo experimento con películas ya hechas, materiales ya hechos, cine ya hecho, documental, ficción, películas caseras, con movies, con eso yo experimento para hacer muchas piezas, ¿no? Y muchos también experimentan con imágenes creadas, ¿no? Y yo creo que una definición no la vamos a sacar ahorita, a menos que estemos aquí otras 20 horas. Yo creo que en 20 horas sí sale, y unos cuantos teclinas se mezclan. Yo quiero hacer dos puntos, yo no estoy muy de acuerdo con, o sea, desde mi perspectiva, ¿no? Con lo que dices, como de abrir a Netflix, ¿y qué? Hay que destruir a Netflix, para mí eso se juega a la mierda a Netflix. No, o sea, no me interesa negociar contigo. ¿Y filmes latino? También. ¿Y movie? Bueno, no sé. ¿Movies? No sé si no, porque también llegas a un punto, claro. Pero Netflix sí, o sea, a mí no me interesaría mucho como creador que mi peli esté ahí, porque también le llega un público, no sé si yo le quiero llegar a todo el público, creo que también se vale la postura de, yo me quiero expresar y si van tres, chidos, ¿no? O sea, yo la hice para mí. O sea, a veces uno hace cosas que es para mí. Si van chidos y si no van, no me importa. Porque saqué también algo que traigo dentro, ¿no? O sea, una es eso y la otra es, ya no me acuerdo, pero sobre todo es esa parte, ¿no? Como yo sí soy más como la idea de Netflix, prefiero reventarlo que escaraído. Que bueno, cuando caiga el cheque, a lo mejor me contradigo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero el principio actual de manejar aquí con el diálogo que se puede tener con plataformas, con instituciones, ya es más que una rebelión, si se entera, o más el principio de la rebelión convencional, podría ser un cabildeo en donde podamos ahí negociar y podemos ver de qué manera, y tú dijiste las palabras, mutar, evolucionar o desarrollar un cine de lo que es esto a algo que pueda ser mejor. Simplemente en lo que te haga y los espectadores cuestionen, se pregunten o se pongan a pensar algo que los estamos viendo, es válido. Si la postura es muy cómoda de lo que estoy viendo y siempre veré y he visto y se mantiene, eso no es un equilibrio mortal que va a acabar con este luisoma de acción. Lo que necesita el luisoma, la relación de acciones, de movimientos, de medios, de conocimiento, de cultura, es manejarle acción que permita desembocar un desequilibrio para que haga algo que surja, no para que se mantenga estable. Ese es el peligro que tiene. Y bueno, también algo que mencionaba Yadira, que ahora que ya ha abierto esta convocatoria para cine experimental, pues se tardó un poco. En 2023, con la muerte del cine, según varios escritores, ya no hay, los cines están cerrando, las películas las vemos en los celulares, en las plataformas, y ahorita ya empieza el cine indígena, el cine experimental, otros cines, pues en realidad el cine ahorita ya se lo está reapropiando a la gente, porque siempre lo tuvo una elite, una elite estuvo haciendo cine y era el gran cine, y los grandes actores y las grandes películas, y ya cuando se empieza a abrir es porque ya se murió o en realidad está revitalizándose y una persona puede hacer una película, experimentar, documentarlo de ficción con su celular y su computadora, y eso es increíble porque aunque no haya público o aunque la cuelgas a YouTube y tenga un mil millones de espectadores o de vistas, ahorita está mutando, ya no es el cine como lo conocimos, de una proyección en una sala y unos rollos y canes, o los oscares o los aries, sino ahorita ya es muy diverso, muy distinto, yo creo que estamos en un momento histórico muy interesante y vamos a ver cosas increíbles, estamos viendo ya cosas increíbles y también estamos viendo como el fin del cine como lo conocíamos y el surgimiento de nuevos cines. El desarrollo del cine, evolución, el cine no se muere, está evolucionando. Yo creo que por eso hemos podido tener y tenido que tener estas conversaciones sobre el cine experimental, porque el cine en sí se está cambiando tanto, en la tecnología, en las formas de contar una historia, en tantas maneras, en la inteligencia artificial, justo con toda esta strike de los actores, que no quieren que sus caras sean escadeados, o sea, estamos en un mundo nuevo de cine, y creo que por lo tanto estamos en un mundo súper nuevo para cine experimental, porque justo hablando de Brackage podemos decir muy claramente que eso era experimental, porque estaba tomando la película y agarraba, pienso en su Mothlight, que agarraba las alas de las palomillas y las pegaba ahí, y dijo, o sea, esto ahora es cine, esto ahora es mi película, y es un collage, es estrupulista, es whatever. Pero ahora tenemos tantas herramientas para hacer cine, tenemos estos teléfonos, tenemos las cámaras digitales, tenemos cámaras no digitales, tenemos, o sea, Reapropiación. Reapropiación, lo que sea, o sea, los archivos digitales, tenemos, no sé, o sea, los programas así de edición en CompuCube, o sea, aplicaciones de software, así, que puedes hacer tantas cosas locuras, o sea, y sí, es una manera de experimentar, a fin de cuentas, sí, aunque no, quizás yo no lo considero sin experimentar, si estás ahí en tu estudio, tu casa, tu cuarto, donde sea, en tu teléfono, en TikTok, haciendo algo, jugando con tu herramienta y jugando con estas fórmulas ya establecidas o nunca antes hechas, pues eso sí me explica. Y yo digo, ¿qué piensa el público? Por favor, abramos, abramos este, abremos la palabra al público y este, quisiéramos saber qué, qué piensan las personas que nos acompañan. Hay como usuarios. En lo personal, la otra vez, hace como dos semanas, escribí a un evento que era de performance, donde hicieron comunicar el público. Entonces yo no sabía que cuando ya se iban a presentar, todos iban a ser al mismo tiempo, pues tenías que estar así, y luego ir para allá, y caminar para allá de noches, y los nuestros güeyes, quién sabe qué están haciendo, llevar peligros de allá. Entonces estaba chido, y se me sacó una conclusión de, bueno, el performance es lo cotidianamente explícito, pero nuestro focalizador es lo que va a hacer sorprendernos y donde pongamos la atención, eso es lo que nos va a llevar la atención. Y puse aquí ahorita, este, es algo cotidianamente sorprendente, dando énfasis a los indicios o puntos que para el ojo cotidiano, vuelva y se concentre y reconecte con lo que percibe el artista, la persona. O sea, eso es como lo, yo diría, mi definición ahorita de experimental, el que yo logre ver lo que el artista ve, pero centrándome, enfocándome en eso. Yo ahí tendría muchos, muchos puntos como a cuestionar. O sea, no, obviamente, el ojo cotidiano, sino lo que estás diciendo, o sea, cuál es como el ojo cotidiano. Yo creo que no hay un ojo cotidiano cada día. ¿La normalización? O sea, sí hay un estándar de mirada, quizá, pero yo creo que cada uno tenemos una personalidad. Y pensar que hay un ojo cotidiano es también pensar que hay una élite que no tiene ese ojo cotidiano, ¿no? Es como de pronto así como, yo creo que no hay un ojo cotidiano y que todos tenemos una serie de ojos, ¿no? Y dijiste otra cosa interesante que ya se me fue el avión, pero sobre todo en ese punto como, no, yo creo que todos. Y ahí coincide con Micha, justo como todos podemos hacerlo experimental, ¿no? Porque pensar que existe un ojo cotidiano, o sea, sí hay un estándar de visualidad, y entendimiento de la realidad y, ¿no es cierto?, y de serie de parámetros, desde la educación y como vemos, pero cada uno tiene una sensibilidad irrepetible y eso es lo maravilloso. Y, por ejemplo, yo que doy clases les digo a mis alumnos, todo está filmado, para mí todo está filmado y fotografiado. Lo que no existe es tu mirada. Entonces, lo que tienes que sacar es tu mirada. Pero la mirada tampoco es como, ah, sí, yo me llamo tal y tengo mi mirada. O sea, no, porque ahí sí caes en ese ojo cotidiano. Es, ¿no estás? Es irse a la entraña y entonces, ¿dónde estás? Que estás bien. Para mí, ¿no? Pero igual ya me viajé. Es muy imposible que ya me viajé. Pero ya. No sé, chico. Pues, igual lo experimental, puede dejar de ser experimental cuando se convierte en una que hipórica, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando mucho sobre la película de 2001, la primera parte que se utilizó para Barbie, ¿no? Que, pues, pues, básicamente eso, y también la escena de Shining, de las gemelas en el elevador, pues, es un recurso que se ha utilizado muchas veces en películas, en los Ipsons, con mucho dinero, ¿no? Y, pues, con la intención, evidentemente, pues, que está interesante esto que mencionan, que, pues, manipular a las masas, en general, un dinero que sea redituable y, pues, que al final de cuentas se convierta así, pues, en un nicho, un ícono, básicamente de, pues, capitalización, ¿no? Otra cosa, pues, en el cine experimental, pues, puede llegar a ser, o de mi perspectiva, pues, sutil. En la primera instancia, si yo que utilizo esto, pues, los subtiles de exploración, experimentación, sobre todo, para, pues, llegar a un fin de mi historia, más que nada, ¿no? Y, pues, es, es, eh, más que, pues, muy visto, eh, sobre todo en cineastas que van comenzando en el rubro del cine, ¿no? Por ejemplo, a mí, pues, que yo estuve estudiando cine, me enfocaba demasiado, así, como que, con muy poco presupuesto, manejaba actores, y como que ellos estuvieran, así, uno tenía un poco, poca experiencia, o nada, o no actors, o, y así sucesivamente, ¿no? La cadena, que se va haciendo, pero, pues, 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 no dejo de ser, pues, Vivi con una intención de contar una historia con recursos experimentales, ¿no? Ahora, pues, que se haya, yo haya leído, o yo haya visto alrededor de, pues, las películas que me formaron, ¿no? Como cineastas, ¿no? Pero, sí, ¿no? Pero, sí, ¿no? Ahí está también interesante como, que, pues, definir, ¿no? Eh, un cineasta, ¿no? ¿Qué es lo que hace verdaderamente un cineasta? ¿Es creador? ¿Alguien que analiza, o cómo? Ahí está, ¿no? Interesante. Y también la pregunta que había hecho al inicio del cine experimental, ¿deja de ser experimental cuando se comenta el único? Sí. Sí. Exacto. Sí. Porque llega a los Simpsons, los Simpsons han citado, ya cuando se filtra y se ve en los Simpsons, a mí lo tengo como referente, es porque ya está rebasado. Ya forma como un... Está en braque de estudio, ¿no? Ya está, ya está medio asesado, ya está decodificado, y lo más interesante es que la gente lo entiende. O sea, el público lo entiende y le agarra la onda, o sea, no, a lo mejor no sabe, saben que es un libro, a lo mejor no conoce cuál es el autor, claro, no sé quién es Kubrick, pero sé a qué se refiere. Está medio asesado, ya funcionó, y eso es lo peligroso, cuando llegamos a ese tipo de referencias, que ya están establecidas y lo tomamos como modelos, lo mismo pasa en el experimental. Hay, y es lo que yo hicieron, encontrar esos modelos, que también los hay dentro del Magma experimental, que también es la pauta de lo que es que se parece o forma parte y similar a lo que hizo Stan Brackash, a lo que hizo Kennedy Danger, a lo que hizo Renegir, a lo que hizo Andrew P, a lo que están haciendo varios cineastas reconocidos. Pero te falta responder qué es lo que hace un cineasta, ¿no? ¿Cuál era tu gran pregunta? Yo creo, yo creo que al final de cuentas, y lo dijo muy bien Mincha también, o sea, finalmente no es el compromiso por la obra, como cineasta, sino tu proceso, tú, dos, o sea, tú tienes un producto, ¿qué tengo yo que decir? Y eso suena como muy comprometedor, o sea, ¿tengo que decir algo para algo de algo? ¿Tengo que? ¿O tengo que simplemente manejar las cosas porque yo quiero hacerlo? Como me dice Mincha, yo quiero hacerlo, yo tengo que responderle a un público, mi audiencia soy yo, yo quiero hacerlo simplemente, y eso me parece lo más válido, genuino, sincero y natural que puede hacer cualquier persona, más allá de calificarse como cineasta, más allá de calificarse como cineasta. De inversión y ganancia, y ahí el cine se cuela como parte industrial, ¿no? Pero estamos en otro momento. Sobre todo un aparato ideológico. Ideológico, industrial, sí, pero muy ideológico, y bueno, aparte, sí, del entretenimiento y... Al final el cine es un arma del capitalismo, sí. Bueno, eso es una... No, eso es serio. A mí nada más, una cosa con lo que decía el compa, es como, en la historia de la experimental, si uno, bueno, pues aquí, el cual no suele ser, justo quienes empiezan a experimentar con el cine son pintores, son unos cineastas, ¿no? Son artistas plásticos, ¿no? Entonces, esta idea de como de, soy cineasta, yo me asumo más como un creador que como un cineasta, y lo mismo puedo agarrar esto, que agarrar unos papelitos de hacer un collage, o escribir, o sea, a mí no me, personalmente me interesa, soy cineasta, y yo me voy a expresar, y si ahorita es papel, o me doy una... O una ficción, o un documental. Es eso, lo que me interesa es que me parezca. Y ya no hay esos artistas completos ahora. No, a mí no. Pero también ahí hay un punto interesante. Hay gente que está haciendo cosas, por ejemplo, ahorita, poniendo un caso similar a la inteligencia artificial, hay un atisbo de gente que está experimentando y jugando, muchos artistas están entrándole, todavía creo que no ha fraguado, lo mismo le pasó al cine cuando nació. Empezaron y empezaron a jugar y empezaron a salir cosas, no fue inmediato, tardaron años para que encontraran algo que empezó a evolucionar el cine. También, simultáneamente, nació la industria, nació el lenguaje, nació un griffin, nació una historia, y nació el imperio de lo que es, esto es cine, simultáneamente. Entonces, algo está pasando ahí también con la inteligencia artificial. Estamos en un momento así muy interesante en eso, y está tocando el cine también. Yo nada más quería decir que, por ejemplo, el cine... Vamos a ir cerrando, chicos, por favor, aterricen. El cine empezó como, o sea, empezó como... Última vuelta. Bodevil y Feria, y después se volvió industrial, y bueno, se necesitan millones para hacer una película, y lo mismo se tenía que regresar, ¿no? Porque eran inversiones, ¿no? Pero ahorita estamos en un momento histórico donde una persona, sin acceder a esos millones de recursos, puede hacer una película, ficción, documental, experimental, y puede expresarse y construirla, ¿no? Y ya no necesita todo este aparato mercantilista, comercial, ejército de técnicos para hacerla, ¿no? Pero también, o sea, ya se puede acceder como a una especie de cine comparado a la literatura o a la estructura, ¿no? Así es. Que ya uno solo, con un libro, ¿no? Bueno, un poquito más complicado, pero aún así, ¿no? Y también está, por otro lado, conviviendo con el cine, el gran aparato, ¿no? Entonces, sí, estamos en un momento histórico donde tenemos estas herramientas, y podemos hacer, como dice Pablo, estas obras, dependiendo de lo que nos propongamos, o sea, como el alcance que nos propongamos, ¿ya? Sí, sí. Y, pues, qué padre es, qué padre que estemos en este momento histórico. ¿Y aquí en Tijuana? Y aquí en Tijuana, hablando de esto. Y más, en Tijuana, imagínate hablar de esto en Tijuana cultural. Yo tengo un respeto, un culto aquí a... Pues, lo último que yo quisiera decir es que eso de los artistas completos me llamó bastante la atención. Porque, por ejemplo, aquí en el campo del cine, el cine en Tijuana es muy industrial, ¿no? Ellos creen, ellos creen que hay una industria, ¿no? Ellos creen que hay una industria y se sientan a hablar de eso, ¿no? De la industria, de cómo atraer al cliente, de los millones que genera el Estado, la derrame económica. Pero los cineastas que están como realizando estas películas aquí en Baja California no se detienen a pensar en lo que nosotros estamos pensando. Pero los escritores, las poetas, las artistas visuales, sí están como saltando esos límites. Creo que también hubo un momento como en que nos disciplinamos tanto que los de la danza no se mezclan con los de poesía y los de poesía no van a ver cine. Y entonces, ¿no? Es como una cosa que se fracturó, se fracturó, ¿no? Pero creo que ahorita justo estamos en un momento interesante, no por la inteligencia artificial, sino más bien porque estamos tratando de romper esas disciplinas, ¿no? De transgredir un poco y de ser como más transfronterizos en ese sentido, ¿no? Como transdisciplinarios. Y a mí me llama mucho la atención en el sentido del cine experimental o de las aproximaciones audiovisuales más experimentales que yo he visto de Tijuana no son de cineastas. No son de cineastas. Entonces creo que eso da mucho para hablar. Eso será en otra mesa. En otro programa. El cine experimental de Tijuana. Eso será en otro programa. En otro capítulo del podcast. En otro capítulo del podcast. Hagamos eso, hagamos una pequeña ronda con comentarios finales. Estamos grabando de manera alternativa el podcast de esta semana, de nada es original, el podcast más pirata de las redes. Y una pregunta al público y nos vamos con los comentarios finales. Solamente, el comentario final me gustaría que compartieran una recomendación de un cineastas en alrededor que consideren que es puramente experimental y que debamos de ver para entender. ¿Qué les parece si decimos qué es el cine experimental para cada uno de ustedes y una recomendación? Básicamente tenemos el conflicto de la definición de un cine experimental es lo que creo el mejor valor que tiene a la práctica. O sea, no tratar de definir una. Cae mañosamente respondiendo la pregunta definir a un cineasta. O mis cineastas experimentales cae un poquito en esa trampa de definición también. ¿Qué? 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 No me mires. Yo, yo ya. Yo, yo ya. Vito cinco cineastas experimentales ya. O uno, güey, algo. Ayuda el cuerpo, güey. O veinte. Godard. El primer Godard. O el último Godard. el último ha sido consecuente mi comentario es solo una cosa un poco lo que decías es justo creo que aquí somos varios creadores que hacemos múltiples cosas y el cineasta este industrial es más un mercadólogo un administrador de empresas hasta un político que sabe llegar con el de pan el gobernador bajar recursos esta idea de bajar recursos y eso es ya una profesión y de recomendación yo creo el latinoamericano bruno varela pero dejen hablar alegra que diga sus 20 de cineastas favoritas estoy aquí pensando yo sé quién vas a recomendar es increíble de todos los que hemos mencionado más reciente más y también te diría que es como clásico bill viola es muy chido estaba trabajando con con video en los principios de video hay también william white man ahora es súper famoso por tomar fotos de los white mariners unos perros grises súper lindos y hace de hecho hace cine no sé si no sé si debería experimentar con esos perros como si fueran autores y están ahí como platicando están vestidos como humanos muy pacheco muy divertidos pero antes de hacer todo eso hacía video arte y yo diría en méxico en méxico bruno varelas y bruno varelas el gran cineasta experimental de méxico pero también están los jóvenes pablo romo valeria vicente gisela guzmán como se llama la de gafes siempre se me olvide su nombre edlin castellanos es otra grande de edlin castellanos y carolina carolina ya si muchos de los de marcela cuevas y bueno yo cuando 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 estaba empezando a hacer cine a mí me me bueno no ya cubrir ya ya lo dijimos a mí uno de los cineastas industriales que como se dice cuando metió al cine metió al cine experimental en la industria en hollywood con una película fue un cine un cineasta gringo que a mí me su película me encanta natural world killers Oliver stone con natural world killers que es así es blanco y negro color super 8 35 video lenguaje de televisión este si no es increíble esa película es uno de los mis grandes referentes uno de mis grandes referentes de cine experimental infiltrado en el cine industrial hollywood ence y es todavía me gusta con una agenda política yo creo que todos para mí una de ahorita que de muy morro con 16 años vi la peli esta de easy rider la de los motociclistas y hay un hay una secuencia cuando se mete en el lcd que eso también me abrimos muy locas cuando se van al panteón no me gustó no me gustó la secuencia fue así como un día voy a hacer esto sobre todo lo del lcd no me tocó ni el lcd de esa época ni la moto ni la moto no que pedo yo solo soy moderadora aparte ya mencioné a carolina y ya mencioné a marcela a quien más puede pues los ingrávidos los ingrávidos también lo pensé no quiero herir los corazoncitos de nadie pero esa gente rifa yo jimena cuba oye y la naomi carlos cruz se me olvidó sí carlos cruz naomi human también claro ricardo hay generaciones jóvenes que estamos impulsando incluso todas estas chicas que mencionaron pero hay que repetir gregorio rocha tiene todo sí 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 gregorio rocha jimena cuba hola baile hola baile hola baile hay mucho que ver sigan en la pista a nuestros curadores a los curators te faltó tu cineasta experimental de tijuana ultracinema mira yo estoy muy asombrada con las cosas que está haciendo tu colega Pepe Rojo ah claro has visto lo que está haciendo de reapropiación en video lo último sí muy bien y lo más reciente día con la presentación ¿cuál fue? ¿afrontar? no 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 hizo una que se llama Please Stop Calling Yourselves Americans y hay otro que se llama Free 99 esos están curadas están muy curadas sí jesse lerner también hay como muchas cosas que ver y platicar pero qué les parece si vamos a tomarnos una chela con nuestro patrocinador de esta noche mamut a quien le vamos a dar las gracias eternas y bueno a todos nuestros patrocinadores que hicieron posible esta edición el hotel palacio azteca eh vía palermo delicioso en la liber eh caracol el enclave caracol fue nuestra sede pero bueno eh la pasamos muy bien así que lo vamos a nombrar y también tenemos a eh el mamut del día de hoy el tucumano el tucumano sí muchísimas gracias a todos ustedes por hacer esto posible por venir a Tijuana por ofrecernos este diálogo a ustedes por asistir muchas gracias gracias y pues vámonos nada es original el podcast más pirata de las redes adiós ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes visita boimiacoffee.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas you blocked me on facebook and now you're going to die estás escuchando nada es original el podcast más pirata de las redes un proyecto de ultracinema presentado por presentado por Camila Perales Claire Kennan Antonio Bunt y Michael Ramos Sarayzaga nada es original es una producción del festival ultracinema ya más la que ya no Gracias.